La asambleísta Paola Cabezas dio a conocer detalles respecto a este análisis del informe de la Contraloría General del Estado. Dijo 1.292 acciones de control, auditorías de gestión, obras públicas, financieras, declaraciones patrimoniales, entre otras. Siguiente intervención, asambleísta Lucio Gutiérrez. Presenté y pedí al Contralor General del Estado un examen especial al voto telemático fallido desde el exterior en las elecciones pasadas. Y el informe que presenta la Contraloría General del Estado firmado por la MBA, Cati Vargas Vera, deja mucho que desear. No defienden el interés nacional. Así que le estoy enviando un nuevo informe al Contralor General del Estado para que amplíe ese informe. Y hablando sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, señores legisladores, los vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral terminan funciones en el año 2024. Y no podemos permitir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que parece que estarían complotados, violen una vez más la Constitución y la ley de la República, permitiendo que los vocales del Consejo Nacional Electoral, que igualmente han dejado mucho que desear en los procesos electorales, por la falta de transparencia, vocales del Consejo Nacional Electoral, que son responsables de las campañas millonarias, posiblemente financiadas por el narcotráfico, y el Consejo Nacional Electoral mira para otro lado y no dice absolutamente nada. Y son ellos, ecuatorianos, los responsables de que hoy se hable de narcopolítica en nuestro país. Y decía que debemos de estar atentos al accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hasta el momento no publica el reglamento para convocar a concurso y reemplazar a estos, no sé cómo calificarlos, vocales del Consejo Nacional Electoral, que han llevado adelante procesos electorales muy cuestionados. Tenemos el caso Purga, en donde se evidencia, en donde se judicializa cómo se compraba a vocales del Consejo Nacional Electoral, cómo se compraba y se ponía a dedo a integrantes de las juntas receptoras del voto, con la finalidad de manipular el resultado electoral. Pero ahora, señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya tenemos cuatro vocales suplentes para reemplazar a los vocales titulares del Consejo Nacional Electoral, quienes no pueden permanecer un día más allá del 20 de noviembre del año 2024. Debemos conminar y debemos exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que cumpla con la ley, que no se burle de la ley, que no se burle del pueblo ecuatoriano y nosotros como legisladores debemos de estar atentos. Para eso estamos aquí, para eso nos paga el pueblo ecuatoriano y para no hacernos de la vista gorda y dejar que instituciones como el Consejo Nacional Electoral, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, violen la ley, se burlen de la ley. Lo que acaba de hacer el juez del tribunal contencioso electoral es una bofetada a los vocales del Consejo Nacional Electoral que no cumplen con su función de controlar la violación a la ley en los procesos electorales. Así que les pido a los asambleístas y a los ecuatorianos y también a los medios de comunicación estar atentos para que se cumpla con la ley, para que el señor Contralor, que ha denunciado que más de 4 mil millones de dólares han sido caducados por la negligencia de funcionarios de la Contraloría, actúe con coherencia en el examen especial que se le ha pedido sobre el fallido voto telemático en donde se desperdiciaron fondos públicos que son de todos los ecuatorianos. Igualmente, estar atentos a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumpla con la ley, los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral no pueden permanecer un día más allá del 20 de noviembre del año 2024 por el bien de la democracia, por la transparencia que exigen los ecuatorianos en los procesos electorales. Muchas gracias, señor presidente. Señores legisladores. Gracias a usted. Se cierra el debate. Señor secretario, certifique así la moción presentada. Gracias.